Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Sagitario. Escuchadla, si tenéis a Sagitario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Os he dicho muchas veces que no solo nos influye nuestro signo solar. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual para estar unidos con vuestra persona amada, hacer que regrese o cambiar algo muy grande en vuestra vida, yo puedo hacerlo. Pero debéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a cumplir vuestros sueños. Amigos míos, os presento unas nuevas barajas que voy a utilizar con esta lectura. Tengo aquí un oráculo especial para saber qué sintió tu persona la última vez que te vio, también qué ocurrirá en estos próximos meses Sagitario. El tarot presente con esta baraja tan hermosa, Star Power Tarot, y con lo que nosotros, porque mi sol está en Sagitario, representamos la carta de la templanza con este hermoso corazón unidos a la persona que amamos. Tengo mi oráculo de almas y llamas gemelas para saber también, palabra por palabra, qué guarda tu persona dentro de su corazón y que no se atreve a decirte. Estas voy a dejarlas aquí y comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas. 120 cartas para saberlo todo en el amor y en otras áreas, Sagitario, que yo sé que algunos esperáis algunas noticias, cambios de trabajo. Bien, vamos a saberlo todo con las cartas que vayan apareciendo. Quiero recordaros que las lecturas son atemporales, por mucho que yo esté preguntando, por esta semana de julio y próximos tres meses. Y que la adaptéis a vuestra situación, porque muchos estaréis dentro de una pareja estable, otros acabáis de romper, queréis saber de vuestra conexión, alma, llama, gemela, encontrar un nuevo amor. Saber qué ocurrirá con esa persona con la que habláis en la distancia o alguien a quien amáis desde hace muchísimos años. Veamos, Sagitario, qué os espera. Y ahora sí, voy a sacar unas iniciales para vosotros, Sagitario. Sagitario en el amor. Sagitario. Sagitario. Y estas para vosotros, amigos míos, la M, la J, la X, la O, la E, W, la T y la B. Decidme en comentarios si coincide con vuestros nombres, apellidos o los de la persona especial que está dentro de vuestro corazón. Siempre hay alguien. Bien, Sagitario, ahora sí, os doy las gracias de corazón por llegar hasta aquí, por vuestros comentarios, likes, suscripciones, por tanto cariño, las historias que compartís no solo conmigo, sino por todos los que hacéis de este nuestro canal. Gracias a todos los que me seguís desde el primer momento. Os quiero, amigos míos, y os deseo lo mejor. Lo primero que haré es invocar a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Sagitario, para que me den luz, verdad y justicia. Son lecturas especiales, porque además llamo a mis guías para que vosotros consigáis vuestros deseos. Y ahora sí, Sagitario, veamos quién te ama. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses? Sagitario, 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 una carta hermosísima, la primera que tenéis para vosotros, que pertenece a las almas y llamas gemelas. ¿Cómo te has sentido tú con esta persona? Puede haber un desequilibrio. Tengo aquí el yin y el jam. Pensad, Sagitario, que tú y tu persona formáis o conformáis una sola alma. Cuando estuvisteis allá arriba, en las estrellas y también aquí en la Tierra, aun formando o estando en dos cuerpos diferentes. Si os habéis sentido perdidos, desbalanceados, que no encontrabais dónde estabais o vuestro sentido en la vida, quiero que hagáis como esta chica. Ejercicio, también meditéis y quiero que sepáis que vosotras sois la oscuridad, la luna, la energía femenina y tu persona, el sol, la contraparte. Vais a estar unidos a esta persona, una carta muy importante que ha saltado y que yo ya siento que tu persona y tú estáis juntos en esta Tierra. Os encontrasteis alguna vez y ahora está aquí para deciros, vine por ti, amor mío. Yin y el jam, la luz y la oscuridad complementándose. No podría existir la Tierra sin la noche y el día. Amigos míos, para vosotros puede tener un significado además importante el símbolo del yin y del yang. En un tatuaje, puede que tengáis un dibujo, lo hayáis estudiado. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? Muchas cartas, energía, amigos míos. Veamos. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de julio y en los próximos tres meses. Has estado muy unido a esta persona, aunque no haya sido un gran tiempo, no digo en años. Pero siento que ya os conocéis. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de julio y en los próximos tres meses para Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de julio y en los próximos tres meses. Sagitario. Otra carta, amigos míos. Tenía el yin y el yang que está hablándome de las almas y llamas gemelas. Muchos estáis aquí escuchando esta lectura, otras buscando información. Habéis leído mucho y os preguntáis, ¿por qué esta persona no me habla? ¿Por qué se separó de mí? ¿Por qué no me quiere? Esas respuestas no son las correctas, amigas. Debéis hacer este ejercicio. Es muy sencillo. Colocaos frente al espejo y cuando os miréis, no solamente veréis vuestros reflejos, sino también de quiénes sois. Porque vuestra persona está al otro lado. Sois la misma alma que hay iluminación, autoconocimiento y ascensión espiritual. Quiero que hagáis este ejercicio y que os preguntéis a vosotras, a vosotros, en qué estoy fallando, por qué yo no me estoy hablando a mí misma, por qué yo no me quiero a mí misma. Eso es lo que tenéis que preguntaros. En primera persona, estáis separados. Siento que esta persona y tú, sois almas y llamas gemelas, tengo dos cartas de 120 cartas que me hablan muy claramente de ello. Tenéis que encontrar estas respuestas y vuestro camino. Y ni siquiera están en las cartas ni en el tarot, sino dentro de vosotras mismas. En vuestros sueños, las secuencias numéricas que tanto me decís, Esther, yo estoy viendo el 11-11 o el 12, un número en particular. Vuestros guías espirituales también nos están guiando, acompañando para que sepáis que sois un alma, que vinisteis de otro universo y os reencarnasteis en un cuerpo material. Si sois amadas por vuestra persona, si sois suficientes y vais a estar con tanto amor y compartiéndolo con vuestra alma y llama gemela. Amigos míos, dos cartas muy significativas. ¿Cuántas veces os habéis mirado al espejo y habéis dicho no me siento bien conmigo misma, conmigo mismo? ¿Qué estoy haciendo en esta vida? ¿Cuál es mi sentido? Buscad en vuestro interior. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses, Sagitario? Tengo aquí la carta del loco, amigos míos. Una carta bellísima, me encanta. Una de las mejores, podría decir, del tarot. Número cero, arcano mayor. Primer signo de vuestra tirada, acuario. Un signo muy mental. Ambos os habéis pensado y lo estáis haciendo en este momento mutuamente. También él o ella se miran al espejo, se preguntan desde su casa o desde el trabajo ¿Qué me está sucediendo? ¿Por qué estoy en desbalance? ¿Qué es lo que me ocurre? ¿Por qué pienso tanto en esta persona? ¿Qué es lo que me hizo para transformarme en una persona de mayor valor y crecimiento personal? Eso es lo que está pasando cuando son llamas gemelas. El loco, viene aquí una persona que no tiene disciplina pero sí que está dispuesta a aprender un número cero que me habla de comienzos y viajes infinitos también en la Tierra y en el Universo. Tu persona quiere dar este salto hacia ti. Podéis ver las tiradas varias veces porque hay muchísimos mensajes. Yo, amor mío, como si fuera un niño impaciente o un joven tan idealista con mucha fuerza aunque esta persona tenga más años deseo comenzar desde cero, como nos dice el loco contigo una y otra vez no simplemente en esta vida sino en las siguientes y sé que tú ya has estado conmigo con Urano al frente no va a tener miedo de experimentar y de volver contigo aunque ya estuvo mucho antes Sagitario no simplemente en este mundo que ahora podemos ver y apreciar sino yo estoy hablando de las vidas pasadas. Mirad en vuestro interior es una lectura muy introspectiva y mística. El loco, Acuario aquí pensando mucho esta persona en acercarse a ti dirigirte la palabra y también en decirte te echo de menos cada vez que yo me miro también cada vez que me levanto por la mañana creo que estás en mi cama que deberías estarlo también aquí cuando me estoy arreglando cuando voy a trabajar me haces falta es lo que quiere tu persona este nuevo comienzo con el loco amigos míos sed arriesgados no tengáis miedo de comenzar otra vez que le depara a Sagitario en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para Sagitario que le depara a Sagitario digamos amigos heridas una persona que ha sufrido sin ti aquí hay un chico yo quise ponerlo porque también ha podido vivir traumas en su pasado con otras relaciones y es más una herida no física sino emocional debéis ayudar mucho a esta persona alguien que quiere dar este salto con vosotras y que también tiene sus propios miedos no quiero que os sintáis culpables porque cada uno vivimos nuestras experiencias y lo que podemos ayudar o hacer por otros es también hacer este camino enviándole mucho amor que es lo que necesita también tu persona si es hombre o mujer Sagitario mostrarle tu amor incondicional estos semáforos y este rojo también se pueden abrir para vosotros como un tren abriendo caminos me ha encantado porque tengo aquí una persona que salta a un lago y otra que se puede levantar y comenzar un viaje juntos amigos míos Sagitario ha sufrido y llorado sin tenerte presente durante muchas etapas de su vida que le depara a Sagitario en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para Sagitario que le depara a Sagitario en el amor en esta semana tengo aquí una persona que te está viendo por las redes sociales un paje de espadas muy atento a ti muy idealista la carta del loco y este paje de espadas con acuario libra y géminis tengo a todos los signos de aire ya en esta tirada puede que vuestra persona lo sea o vosotros también no para de observarte de querer saber si estás con alguien si podéis empezar otra vez es lo que quiere esta persona ¿qué más quiere decirte Sagitario? que le depara a Sagitario en el amor en esta semana tengo aquí la carta de las de pentáculos y la carta de calidez vengo a entregarte mi amor y mundo enteros para ti Sagitario hermosísima tirada Sagitario no puedo creerlo qué cartas maravillosas base de la baraja un corazón as de copas cáncer pistis y escorpio mucha agua la tenía en la carta de salto infinito y también también está presente en el ejercicio del espejo y en yin y en yang el agua representa simboliza también a las almas gemelas va a venir con una declaración de intenciones muy seria a comenzar con este as de copas número 1 también el as de pentáculos que tengo aquí dos veces se repite salto infinito número 0 en pocas cartas y tengo nuevos comienzos para vosotros te quiero amor mío quiero estar contigo compartiendo en mi hogar como también te dice sentimentalmente y terrenalmente con el as de pentáculos un corazón que se dibuja en la superficie del océano he estado mucho tiempo escondido dentro del océano sin expresarte mis sentimientos como te está diciendo tu rey de copas escorpio pero traigo para ti una rosa algo en la mano quiero protegerte y cuidarte amor mío eres mi familia una persona que secretamente puede ser un admirador alguien que ya conocéis que no te dijo lo suficiente la última vez que te vio pudo separarse de ti y esta vez si que quiere hacerlo bien empezar esta relación hermosas cartas rey de copas tengo un as de copas la carta de admiración te siento te vigilo también con espiándote eres hermosa para mí muy brillante y tus valores espirituales me encantan eres una mujer u hombre espectacular para esta persona eres tú vas a tener noticias mías con el ocho de bastos sagitario todo está corriendo y con muchos mensajes comunicación que esta persona quiere hacer o declararte esta carta tenía que sacarla amigos porque en este primer encuentro sagitario cuando os conocisteis fue especial vuestra primera vez juntos y me refiero físicamente como os encontrasteis conocisteis podido ser en la calle una cita ciegas o a través de internet tú lo sentiste cuando le miraste a los ojos cuando te sonrió te sentiste sagitario perdida yo soy sagitario amigos míos os conozco también sabemos como somos muy espirituales románticos sagitario y tu persona también él te miró con esta gracia como no simplemente os iba a decir sensualidad que quería estar con vosotras sino pensó qué mujer o qué gran hombre he conocido en este momento es para mí mía este primer encuentro fue en la tierra y siento las vidas pasadas aunque no tenga esta carta aquí amigos encuentro vengo a entregarte todo mi amor as de pentáculos tauro virgo y capricornio la carta de calidez page de pentáculos estoy hablando también de los mismos signos tauro virgo y capricornio deseo estar contigo hace tiempo tú y yo nos reímos juntos pudisteis tener una mascota o la tenéis actualmente disfrutaba contigo eres mi alegría el sol cada vez que me levanto y sobre todo siento que esta persona cuando tiene que hacer algo en su casa fuera de ella siente vuestra pérdida vuestra presencia la compañía le divertíais mucho compartía momentos inolvidables románticos siento más que son más sentimentales sagitario que sensuales por lo que estoy viendo en las cartas y os echa muchísimo de menos quiere tener nuevos comienzos también con el page de pentáculos está aquí para entregaros su corazón y su alma dos cartas juntas diciéndome lo mismo nuevos proyectos pueden ser pequeñitos al principio pero se van a hacer cada vez más grandes muy sólidos con la tierra aquí si tenéis tierra en vuestra carta será mucho más fácil apegaos a ella también este gran pentáculo os trae cambios en vuestra vida van a ser cambios rápidos y con noticias de esta persona aquí está todo vuestra casa el hogar que queréis compartir los proyectos que podéis tener juntos yo siento que sois almas y llamas gemelas haces el loco un page de pentáculos puede haber niños aquí una persona que sea también familiar haya sido padre vosotros también con esta energía una persona muy emprendedora material también aunque piense mucho tengo los signos de aire aquí y siento que consigue siempre lo que desea bien tengo aquí a todos los signos de tierra voy a poner tengo también a Sagitario ocho de bastos confiad en ya he puesto Sagitario confiad en vuestra intuición amigos míos porque nosotros estamos en el tarot representado también por los bastos signos de agua Scorpio en el rey de copas y ahora veamos qué quiere decirte esta persona en el fondo de su corazón Sagitario o que no te dijo la última vez que te vio voy a colocar las cartas aquí Sagitario ¿qué quiere decirle esta carta ha saltado? magnetismo mucha sensualidad ahora está empezando a salir esta persona su cara oculta puede que se vea hacia los demás una persona muy responsable rey de copas que sea tranquilo muy familiar le gusta le gusta estar en casa compartir momentos con la familia si tiene niños ver películas esto es lo que siento en algunas ocasiones se arriesga pero lo piensa mucho antes de hacerlo le gusta la solidez la tierra pisar tierra ¿qué quiere decirle esta persona Sagitario dentro de su corazón? Sagitario os dijo que no en algún momento de su vida cuatro de copas cáncer en la base de la baraja aquí tenía la carta de espiándote paje de espadas acuario libra y géminis esto es lo que hace esta persona está dispuesta a hablar en puñas su espada también es un poco cabezón tiene su ego y sin embargo tiene muy buenos sentimientos porque está representado por un paje como es un niño adolescente como podría ser también la figura del loco eso es lo que hace está viendo tus estados redes sociales si trabajas a través de internet si tienes un perfil en youtube en el whatsapp en instagram facebook él quiere saberlo todo y le intriga con este primer encuentro y siento yo con las cartas que tengo aquí si tú estás con alguien o no si podría recuperarte sagitario se repite de nuevo base de la baraja redes sociales paje de espadas acuario libra y géminis te estoy espiando en tus redes sociales me encantan tus fotos y lo que escribes hacéis algo artístico un trabajo que vosotros compartís en las redes sociales o tal vez estáis subiendo fotos con vuestra familia lo está viendo tengo muchas tentaciones de escribirte un comentario vuelve a repetirse de nuevo tiempo divino amigos míos voy a por ti todo lo que quiere deciros esta persona el juicio final escorpio supe que eras mi alma gemela os lo he dicho con la carta de encuentro en cuanto te conocí no sé cuánto durará nuestra separación pero ten paciencia y confía en tus guías espirituales sé feliz y te en paz mientras tanto te amo cariño mío estoy contigo desde que te conocí si alguna vez te dije que no y lo hizo porque tengo aquí este cuatro de copas lo siento tuve que averiguarlo por mí mismo os estoy canalizando mensajes en primera persona pero con este tiempo divino que es el juicio final hay una reconciliación y un regreso no al pasado yo estoy hablando de las vidas pasadas siempre como almas pero en este mundo material vais a tener otra oportunidad es alguien que solamente os ve a vosotros en vuestros sueños es como si viese en este juicio final tu cara por todas partes y te está buscando mucho sagitario voy a por ti el carro cáncer no me importa lo lejos que estás si tengo que moverte moverme cruzar ciudades carreteras coger un avión voy a ir a buscarte te amo cercanía bailasteis alguna vez con esta persona me encantaría bailar contigo como aquella vez que salimos de fiesta ahora lo haría en mi salón acariciándote el cabello una persona muy tierna y romántica con un sentimiento de nostalgia tremendo sagitario tengo aquí este 4 de de copas cáncer y magnetismo cuando llegaste a mi vida no sabía que sentir en el pasado me habían herido tanto la carta de heridas que no sabía o no pude comprometerme contigo perdóname por haberte rechazado te dije que no bloqueó esta persona su corazón para ti sabiendo que teníais una gran relación había mucho amor entre vosotros también sensualidad os entendíais muy bien en todos los sentidos sagitario la persona que siempre os estaba añorando y la carta de magnetismo asociada a los bastos me vuelves loco tú eres mi única pasión y deseo entregarme a ti por completo también tiene sus fantasías pero siento más bien que esta persona lo que está imaginando pensando es que estás con él o con ella en un hogar juntos compartiendo una familia como os he dicho siento que podéis tener hijos él también como rey de copas y quiere quiere compartir todo lo que ha conseguido materialmente en su vida y ahora voy a sacar el tarot para saber algo más sagitario de esta persona o que te espera que le depara a sagitario en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para sagitario que le depara a sagitario en el amor en esta tengo aquí la carta de el ermitaño a pesar de estar separados pienso en ti aquí hay muchos recuerdos y música ¿recordáis la carta de bailar? esta persona está escuchando canciones y te las está enviando telepáticamente sagitario dos de bastos estoy aries estoy ansioso por morderte por hablar contigo también esta imagen con tres labios muy grandes y estos dientes afilados pienso en ti me comunico también a través del chakra del tercer ojo hay muchos aquí a lo largo del cabello también gracias a la luna y a las estrellas tengo tantas ganas de atraparte y estar conmigo en mis brazos el dos de bastos también me habla de comunicación y de viajes podría haber un desplazamiento por parte de vosotros o que esta persona como haga como este carro venga a llevar a llevarse o a llevaros a algún lugar nueve de copas es una persona muy poderosa rey de pentáculos estoy hablando de Tauro y el emperador y tú eres su reina de copas que está aquí siento que es una persona que ha madurado mucho en la vida que ha ido creciendo también que esas heridas tú le ayudaste bastante mucho Sagitario que gracias a ti él ha podido ser mucho más grande más poderoso en su vida y conseguir más méritos y triunfos está aquí como un gran padre muy sólido familiar vuelve a repetírmelo y si estáis esperando también algo material os dice el rey de pentáculos que es vuestro momento Sagitario va a haber también mucha abundancia económica para vosotros tengo aquí este ermitaño nueve de copas la alegría de estar contigo de compartir pistis estoy aquí en mi habitación amor mío hay recuerdos que son sensuales veis esta imagen aquí muy sexy amigos míos también la noche estoy hablando con esta carta un número nueve amigos se repite para vosotros nueve fin de ciclo comienzos de otro además el nueve está en la sefirá de Yesod la luna hablándome de la fundación una persona que te desea mucho y que está a un paso del número diez de la tierra material guardo canciones quiero enviártelas también estoy jugando entreteniéndome pero en mi habitación desde las primeras cartas he sentido que esta persona cuando está en su casa desde que se levanta hasta que se acuesta piensa en ti aunque en este momento no te esté diciendo nada Sagitario la carta del ermitaño es Virgo nueve de copas Pisces todo mi amor fluye directamente hacia ti hay muchas plantas en esta copa que representan los sentimientos he conseguido tanto estas estrellitas que están en mi pelo este azul que es del mar es una persona que le gusta el agua tengo un rey de copas también está en una tarima el agua amigos míos también presenten esta lectura y quiero compartir todo lo que tengo contigo estoy preparado el nueve es vuestro número amigos míos nueve Pisces tengo aquí a Virgo y el dos de bastos que es Aries confiad en vuestra intuición siempre que tengo cartas de bastos y ahora voy a sacar esta baraja para tener algún mensaje más de esta persona o qué es lo que va a ocurrir Sagitario Sagitario que le depara en el amor a Sagitario en esta semana de julio y en los próximos tres meses cuánto te ama esta persona qué quiere decirte Sagitario qué quiere decirle esta persona Sagitario que le depara el amor a Sagitario en esta semana de julio y en los próximos tres meses para Sagitario Sagitario que le depara Sagitario en el amor una persona que está escondiendo secretos con el nueve de copas amigos hay una faldilla amigos casi quería salir y ahora voy a extender esta baraja y sacaros una carta Sagitario veamos voy a poner las cartas aquí Sagitario Sagitario una carta para vosotros Sagitario un laberinto os habéis sentido perdidas también tu persona el otoño el otoño ha podido ser devastador pero también es necesario una buena etapa del año amigos míos ahora estamos en verano muy diferente pudo haber bloqueos os recordáis amigos míos amigos míos tiempo divino aquí hay un gran amor que está atado desde hace mucho tiempo no solo amistad sino amor con un corazoncito las cosas bellas que os esperan en la vida con este sol saliendo entre las nubes amigos míos os decía que con el 9 de copas hay una faldilla en la carta original y 9 copas que están levantadas hay muchos secretos de esta persona que va a revelarte de todo lo que ha hecho sin ti y lo que está haciendo como una especie de estrategia para regresar os habéis sentido perdidos Sagitario este laberinto yo tengo en mi baraja una carta que habla de la noche oscura y también coloque un laberinto vais a salir de aquí veis esta especie de colores un color púrpura que me habla de éxito y también un amarillo es como si los guías espirituales os estuviesen llevando de la mano para salir de aquí que hay salida amigos os decía desde el principio con la carta del yin y el yang y el ejercicio del espejo no hay que buscar respuestas en las cartas ni en las personas ni en tu alma o llama gemela sino en ti busca en el interior de ti mismo la respuesta porque aquí está amigos míos como veis las cartas hablan solas pienso en ti pienso en ti más de lo que tú crees amor mío te veo siempre estoy orgulloso de ti es lo que quiere decirte esta persona todavía queda mucho por decir la última vez que os visteis sagitario hicisteis algo fue romántico porque esa persona recordó una fiesta pudo ser en un restaurante que bailaste estuvisteis en casa y quedó mucho que decir fue una separación muy como se iba a decir amigos abrupta casi sin despedidas eso es lo que estoy sintiendo queda mucho por decir y tengo aquí la carta de paciencia como si fuera el tiempo divino un reloj de arena marca una hora las doce o las dos de la tarde yo estoy mirando aquí también es importante porque también podéis estar viendo el doce doce o algún número en particular o este número dos que me habla de la pareja unida este tiempo divino también llega veis todo está llegando cambiando de lugar amigos míos pues bien hasta aquí llegó sagitario con vuestra lectura muy hermosa material algo va a estar sucediendo con tantos ases y con vuestra respuesta no dudéis nunca de lo que sentís está dentro de vuestro corazón como esta carta también pues gracias sagitario por estar aquí quiero que me digáis en comentarios en qué os habéis sentido identificados cuál es vuestra historia gracias de corazón por estar aquí por vuestros likes suscripciones apoyo cariño os envío mis besos abrazos mi corazón os quiero mucho yo os deseo un feliz julio y agosto que disfrutéis de las vacaciones y seáis muy felices gracias sagitario y nos vemos en la siguiente lectura chau chau chau